Texturas en la música Las texturas en la música corresponden a la manera como se entretejen las melodías y o las armonías, de manera vertical, simultaneidad sonora, y horizontal, sucesión de sonidos y o armonías. Habría entonces varias texturas. Dos puntos. Primero, monofonía. Es la más simple de las texturas, debido a que se trata de una sola línea, en griego monos, melódica, en griego fone, es voz y melodía, que se canta por una sola voz o por varias voces, pero siguiendo todos la misma melodía al unísono, o doblada a la octava, como cuando cantan al mismo tiempo los hombres y las mujeres o niños. Ejemplo, es muy recorrente en la música medieval, siglos IX y XII, con el canto gregoriano, música de los oficios religiosos, y con la música de los goliardos, trovadores y algunos troveros, música profana, generalmente de carácter amorosa. Segundo, polifonía. Se trata aquí de hacer sonar simultáneamente varias líneas, del griego poli, melódicas, fone, independientes. Aquí ya hay una exigencia para el oído, debido a que debe distinguir cada voz y su desenvolvimiento, además que en tal simultaneidad se empieza a formar un resultante sonoro que empieza a darle color a la pieza musical. Ejemplo, en la Edad Media, siglo XII aproximadamente, empieza a darse dicha simultaneidad con las obras llamadas Organum, que consistía en que una melodía se construía aparte de un cantus firmus, una melodía tomada generalmente de cantos gregorianos, cuyas notas se extendían y alargaban considerablemente, mientras otra voz superior cantaba una melodía inventada. Más adelante, en el siglo XV, esta práctica se consolidaba, llegando a ser la textura más implementada en esta época. En esta textura es muy común la polifonía a cuatro voces, soprano, contralto, los registros femeninos, y tenor y bajo, registros masculinos. Sin embargo, a veces llegaban a sonar hasta 32 voces distintas, ocho coros simultáneos. De aquí se deriva la forma compositiva del contrapunto, punctus-contrapuntus, en la que se desarrolla uno o varios motivos melódicos, rítmicos, en los que se imitan en las distintas voces. Esta textura y procedimiento compositivos también fue muy utilizada en el barroco, sobre todo por el músico alemán Johann Sebastian Bach. En el siglo XX, el máximo exponente del contrapunto fue el compositor austriaco Arnold Schoenberg. Homofonía Se puede decir que la homofonía es cuando varias melodías al mismo tiempo hacen con igual ritmo del griego homos varias melodías, fone. En la homofonía también se da, como se puede ver, también la polifonía. La diferencia de una y otra es que en la polifonía hay diferentes ritmos y melodías, en tanto en la homofonía solo se da distintas melodías. La homofonía se puede dar tanto vocal como instrumental. Ejemplo, la música del Renacimiento, siglo XV, sobre todo en los madrigales. Composiciones musicales para varias voces con textos amorosos, y en los coros de algunas óperas y cantatas. También en el barroco, con las corales de carácter protestante, donde las voces marchan con el mismo ritmo de la melodía principal. También en el Romanticismo, muchos autores para obras corales emplean esta textura, sobre todo porque ya en esta época el procedimiento contrapuntístico estaba en desuso. Ejemplo de ellos son las obras corales para coros masculinos y mixtos del compositor alemán Brahms. Habría una cuarta textura que reúne las características anteriores. En primer lugar se trata de una melodía principal, y en segundo lugar un acompañamiento armónico, que puede figurarse de distintas maneras con respecto a la melodía. Bien sea de manera homofónica, es decir, siguiendo el mismo ritmo de la melodía principal, bien contrapuntísticamente en el caso en que el acompañamiento no siga el ritmo de la melodía. En este caso, generalmente el acompañamiento es austero, no es muy variado rítmicamente y sigue un patrón rítmico constante. En esta textura, el fin que se busca es resaltar desde la armonía la propia melodía, para enriquecerla con varias posibilidades armónicas. El acompañamiento a la melodía puede ser tanto vocal como instrumental también. Ejemplos, en el clasicismo musical siglo XVIII y en el romanticismo siglo XIX, las canciones Lied recurrían a este tipo de textura. Son famosas las áreas de las óperas del compositor Amadeus Mozart, también las canciones del compositor alemán Franz Schubert o de cualquier otro compositor romántico. En la época actual, las canciones pop y de folclor recurren casi siempre a este tipo de texturas. En las obras folclóricas colombianas se puede constatar como los bambucos, pasillos, etc., en los cuales los bajos, las guitarras, los tiples, hacen un acompañamiento armónico rítmico distintivo que acompaña adecuadamente la melodía. Es importante aclarar que estas texturas pueden darse de manera combinada o pura. Es decir, en algunas obras se dará una mezcla de distintas texturas como por ejemplo un pasaje musical puede ser homofónico mientras que otro es polifónico o bien uno es monofónico y otro es polifónico o con acompañamiento. Las texturas de una obra musical permiten definir también la calidad misma de la obra musical. No quiere decir esto que una obra es menos porque sea solo monofónica y que sea más porque es polifónica. No. La elección de las texturas y las maneras de utilizarlas define en buena medida la calidad y belleza de una obra musical. Formas musicales. Primera parte. Formas musicales. Y hay en esto algo de razón. El lenguaje se constituye por signos convencionales, cuya materialización remite a los significantes, que permiten una cierta comprensibilidad, cuya semantización remite al significado, de parte de quien remite y el remitente del mensaje, de la fuente y del receptor, para decirlo técnicamente. Esta comprensibilidad en la música no está dada, en pero, por una semantización de los contenidos musicales. Es decir, no se da por la significación contenida en esos signos, porque no hay en la música esa relación directa entre significante y significado. No se da, al menos, como en el lenguaje hablado, en el que hay una cierta relación entre los signos convencionales que decimos con su significado. Es decir, cuando decimos casa, la materialidad de este sonido nos remite a una idea en la que están contenidos de manera abstracta a referencia a un objeto que tiene estas características. En la poesía, sin embargo, esta referencialidad no se limita a un significado o varios, sino que ocurre en él como una explosión de sentido en esa sola palabra. Con la música pasa algo parecido, en el sentido en que un motivo, que sería el equivalente a una palabra o una frase, equivalente a una oración, no significa tal o cual cosa o sentimiento, sino que anula cualquier posibilidad de significación. En la música hay una primacía por la expresión, pero esta no es equivalente a significado. En palabras más simples, la música no tiene como fin la significación de X o Y, situación, sentimiento, carácter, idea o cosa, sino tan solo a la expresión misma. Por ejemplo, cuando escuchamos la quinta sinfonía de Beethoven en sus cuatro primeras notas, que forman un motivo, no necesariamente la asociamos con la palabra el destino. Tiene cuatro sílabas con su artículo. La música no significa nada ni pretende hacerlo, cuando mucho, pretende recrear tal o cual situación, carácter, sentimiento, evocación. Tal como sucede en la música programática, pero nunca significarla. Cuando escuchamos una obra, sobre todo instrumental, miles de sentidos serían posibles. Sin embargo, cuando la escuchamos, solo cabe uno propio personal, en el que la música logra actualizar en nosotros su carga expresiva. Por eso, a la música meramente instrumental, sin referencias a textos o elementos foráneos, se llama música absoluta. La música comparte con el lenguaje una suerte de estructura sintáctica, en la que se encadenan unos elementos con otros para formar frases, discursos musicales. Estos elementos van desde estructuras tan simples como los motivos melodico-rítmicos, como además complejos, como los temas y secciones de una obra musical. Una canción puede desprenderse de la forma estructural de un poema, cuando, para efectos compositivos, se permite del compositor repetir varias veces uno o varios versos, incluso estrofas enteras. También puede extender una sola sílaba, y o palabra con muchas notas, formando frases musicales. A esto se le llama melisma. Así, en la composición musical, basado en un poema o texto, a la que se le conoce como música vocal, se puede dividir en cantos silábicos, en los cuales a cada sílaba se le corresponde un sonido. O bien, puede ser melismáticos, en los cuales a una sola sílaba corresponde varias o muchas notas que pueden llegar a formar frases o semifrases musicales. Habría también un tipo de canto en el que se combinan las dos formas anteriores, conocido con el nombre de canto neumático. Neuma, en griego, quiere decir aire. Ahora bien, hay también música instrumental que no se basa en ningún texto, al menos no de manera explícita, sino que sigue patrones meramente musicales, que en la historia se conocerá luego como música absoluta, como algunas sinfonías, cuartetos, sonatas, etc. En las que no existe ningún tipo de programa literario o poético necesariamente. Los elementos anteriormente estudiados como secciones, temas, frases, semifrases y motivos, siguen conformando y estructurando este tipo de obras meramente instrumentales. La diferencia estriba solamente en que no hay un texto de por medio. Ahora consideraremos las estructuras o formas que se derivan de los elementos anteriores. Veremos que se dan formas binarias, ternarias o mixtas. Veamos en qué consisten dos puntos. Primero, binarias. Es la estructura más simple. Se conforma de dos partes, que pueden ser iguales o diferentes. En la primera forma se representaría así, AA, de tal manera que la segunda A es repetición casi idéntica de la primera. En este tipo de canciones se pueden encontrar muchas canciones infantiles. Recuérdese la canción Los Pollitos, por ejemplo, en sus dos primeras estrofas. Podría ser también AA1, donde A1, la segunda parte, es casi igual a la primera, pero tiene alguna diferencia con respecto a la primera A. También hay una estructura binaria contrastante en la que la segunda parte es contrastante con respecto a la primera, bien de manera melódico-rítmica, bien de manera armónica o todas las anteriores. Su forma se puede representar así, AB, donde B es la parte contrastante y diferente totalmente de A. Cada parte se distingue de la otra, gracias a las cadencias que, como dijimos, son terminaciones que se pueden clasificar en tipo pregunta, de carácter ascendente o de tensión, y en tipo respuesta, de carácter descendente o de reposo. Muchas de estas piezas siguen el esquema de pregunta. A termina en tensión y respuesta A1 termina en reposo. Ejemplo de formas binarias en la música son las danzas del renacimiento, siglo XV, y del barroco, siglo XVIII. Gabotas, alemandas, gigas, minuetos, etc. Formas ternarias es una estructura compuesta de tres partes que pueden ser iguales, parecidas o indiferenciadas. Para la primera se pueden representar como A, A, A. Es corriente oírla en canciones infantiles con varias estrofas, también en estructuras de himnos religiosos. La segunda, con partes parecidas, se puede representar como A, A, 1, A, o como A, 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 1, donde A1 es diferente A, A por su terminación. Para la tercera, donde son bien diferenciadas las partes, puede representarse así dos puntos. A, B, A, donde B es un tema contrastante, diferente en su melodía, ritmo y armonía, al tema A. Este esquema es llamado también tipo canción o lead. En alemán, lead es canción. También puede ser A, A, B. En este esquema se puede dar el caso en el que las tres partes son distintas entre sí y se representa con el esquema A, B, C. Donde A es diferente de B y este es diferente de C. Es importante mencionar que entre cada parte o tema puede darse secciones musicales que tienen funciones de enlazar cada parte de la pieza u obra musical. Tienen varios nombres que dependen a veces del lugar en el que se encuentran. Al inicio se le llama introducción y tiene la función de preparar la entrada a la primera parte. Episodio, cuando se da de manera reiterada entre varias entradas del tema, por ejemplo en las fugas. Puente, para enlazar una parte o tema con otro que le sigue. Y coda, que es el pasaje musical en el que finaliza una obra. Formas ternarias son algunos movimientos de sonatas y sinfonías, sobre todo los primeros movimientos del periodo clásico, siglo XVIII y romántico siglo XIX. Ellos constan de las partes exposición, donde se presenta el tema principal o los dos temas característicos. Desarrollo, donde se desarrolla un tema o los dos de manera extensa. Y reexposición, donde se retoma el tema o los dos temas iniciales de manera conclusiva. También son algunas canciones del periodo romántico, sobre todo las de Schubert. Su forma es A, B, A, donde A es un tema de ciertas características y B es una sección de desarrollo o contrastante y repite luego A para finalizar. Tercero, forma mixta. Son las que tienen varias secciones en las que se intercala entre ellas una especie de estribillo. En poesía, es un verso o conjunto de versos que se repiten de manera idéntica al final de cada estrofa, que inicia y luego se repite al final de cada sección, como ocurre con las rondas, rondeles o rondos. Otra forma mixta es el tema con variaciones, muy usual en esta época clásica y romántica, en la que a partir de un tema expuesto de manera sencilla, la primera vez, se varía luego en cada sección, sea en la melodía, se vuelve más ornamentada, o sea en el ritmo, sea en la armonía o en la tonalidad. Una de las formas más populares, al menos en el continente europeo, de contrapunto se da en los cánones. Estas piezas musicales se basan en una sola melodía que se repite de manera idéntica en otras voces a medida que aparecen en cada lapso de tiempo. Así, si se trata de un canon a tres voces, entonces empieza la primera voz cantando la melodía, a las pocas notas de comenzar empieza la segunda voz a cantar la misma canción, finalmente la tercera aparece en el mismo momento en que la segunda voz comenzó con respecto a la primera. Uno de los cánones más oídos y cantados es el de origen francés llamado Ferrojacro. Las fugas, como su nombre lo indica, se trata de una voz que lleva un tema musical que pretende huir o adelantarse, mientras otra voz pretende alcanzarla. Utilizan este recurso de los cánones, pero de manera más creativa y a la vez más compleja. Se trata de una melodía que se expone sola y que solo unas notas después, a manera de canon, otra voz imita la misma melodía. Así sucesivamente hasta completar cuatro entradas. Luego hay un episodio donde entran otros motivos melódico-rítmicos, Después vuelve a entrar el tema o melodía inicial, también reexpuesto en varias voces, alternando con pasajes o episodios alternos para finalizar con la entrada del tema inicial de manera apretada o estrecha, estrepto, en las distintas voces. Generalmente este tipo de composiciones viene antecedido de un preludio, que es de estructura libre y fantástica. Gracias por ver el video.